Pues como usted bien lo dijo, sí, hemos estado haciendo lo que es la supervisión de los murales de transparencia en cada uno de los centros educativos de nuestro municipio San Marcos, Jocotepeque. El día miércoles entregamos nosotros lo que es el informe de las 27 comunidades que cubrimos, agradeciendo a los maestros porque ellos hicieron, fueron muy anuentes, y pues tenía sus murales de transparencia ahí en cada centro educativo donde brindaban la información tanto de los maestros que aparecen en el listado de Escarafón, así también como la matrícula gratis. En sí, ¿para qué es el objetivo de los murales de transparencia? Pues es algo muy importante, se da a conocer qué maestros son los que elaboran en ese centro educativo, cuáles son los maestros que maneja la Secretaría de Educación, y también la comunidad puede ver la matrícula gratis que se recibe, el desembolso que tienen. Algunos maestros pues tenían un problemita ahí en cuanto a la matrícula gratis, pero ya todo fue hablado pues ya con el distrital, perdón, y ellos pues ya pueden contar ya con esos desembolsos de su matrícula gratis para cada centro educativo. Como Comisión Ciudadana de Transparencia, ¿ustedes el papel que han estado jugando en esto de las visitas? ¿A quién ocurren los gastos? ¿A la Comisión de Transparencia o a los directores digitales? Pues la verdad para este proyecto no se contaban con fondos suficientes, agradecemos mucho a lo que fue el apoyo de la hermandad de Honduras, la municipalidad también nos apoyó en su momento y también otras instancias que acudimos para poder, que nos pudieran ayudar y ellos pues muy amablemente nos ayudaron con ciertos fondos y pues gracias a Dios logramos sacar avante lo que fue este proceso de la supervisión de murales. Hubieron ciertas comunidades que por motivo del clima no pudimos cubrir, fue imposible, pero sí la Secretaría de Educación en la Unidad de Transparencia, ellos van a enviar a un consultor para que puedan ser cubiertas las aldeas que no pudimos nosotros cubrir. Ahora bien, se encontraron, en lo que va de San Marcos o Cotepec, ¿se encontraron alguna escuela que no haya tenido el mural o todo estaba preparado? Había cierta, nos encontramos en el caso de dos escuelas que todavía no habían puesto su mural por motivo de estar remodelándolo, remodelando el local, pero sí ellos contaban con la información que se les había brindado, nos proporcionaron esa información y en el informe va escrito el por qué nosotros, perdón, las escuelas no tenían ya puesto el mural, pero que me imagino que ya en estas fechas pues ya tienen que tenerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!